Muy bien, y estamos aquí tal cual lo habíamos anticipado con el doctor Luis Ico, cardiólogo. Él, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, siempre es un placer tenerte acá porque el tema del cuidado, el tema del corazón, hasta este pequeño mensaje que llegó, digo, esto de tomar la vida con más humor, de no sentirse todo el tiempo atacado, ¿no? Vos sabés que eso, bueno, siempre lo comentamos, el concepto de la mala sangre como efecto perjudicial y también buena sangre. Recién en el corte estábamos hablando de lo que es la actitud positiva para el cuidado arterial, ¿no? Y lo que es pensar en el futuro, poniéndonos en el hoy, con qué tipo de personalidad queremos tomar hacia el futuro. Es decir, si nosotros estamos pensando en tener una tercera edad alegre, activa, social, querible, ¿sí? Con todos los achaques que nos van a tocar a todos. En nuestra adolescencia que estamos ahora es el momento crítico para pensar en ese futuro. Y eso es hablar de prevención. ¿Los 50 años son los... es el momento crítico? Claro, es un buen momento para hacer un cambio y pensar en actitudes, en sociabilización, en hobbies, en todo, es un montón de cosas que nos preparan. Y, al fin y al cabo, de eso vinimos hoy a hablar, de prevención, hacia prevenir qué tipo de tercera edad queremos y con qué edad vascular la queremos. Así que es todo un tema el humor en la vida. Lo podés tomar enojándote o se pueden divertir como nos divertimos todos y que no me hables de mis lentes. No, y además la victimización, digo, esta cosa de las personas que, no sé, tienen una patología cardiológica y hay dos caminos, o tomarlo bien, como decías, o victimizarse, decir, no, porque ahora soy una persona y porque a mí y porque esto, ¿no? Pero en realidad, yo te digo, es meternos un poco en el plano de la psiquiatría y lo interesante es que uno viene a hablar de cardiología, pero que en realidad están juntas. Porque ahí es donde se muestra cómo la depresión y cómo tomes la vida, no solo el hecho de la enfermedad cardiovascular, cualquier otra enfermedad, es cómo te posiciona a tu salud arterial hacia el futuro. Aparte de la cardiología, farmacología, intervencionista, está lo medioambiental, cómo estás vos y en lo emocional, cómo estás vos para tomar lo que te toca. Y esa es una cuestión de postura y de formación. Es como que hay que prepararse para aprender a vivir en positivo. Es un interesante camino entre la psiquiatría y la cardiología que termina en un punto que es la salud arterial. Para aprender a vivir en positivo, me encanta esa frase, ¿se puede prevenir, digo, los problemas cardiovasculares o disminuyen, nos van a tocar igual, pero lo vamos a transitar de otra manera? Yo creo que envejecer es una cuestión que le pega a todo el cuerpo, ¿no? No solo empezamos a tener dificultad con la visión de cerca o de lejos, que empezamos como lo mostramos sobre los ojos, sino que la salud arterial es algo que lamentablemente nos va llegando a todos. Envejecer es un proceso natural, ¿sí? Lo que uno debería envejecer no enfermo, que ese es otro punto. Y es una forma de cuidado. ¿Se puede envejecer sin enfermarse? A ver, sí, de hecho está demostrado. Cada día estamos viviendo más a expensas de la medicina, interviniendo y trabajando en esto que de alguna manera nos convoca hoy, que es posicionarnos con una actitud preventiva, ¿sí? Trabajar en el concepto de qué podemos hacer para cuidar las cosas que sabemos que dañan y que a través de cambios en lo conductual, en lo medioambiental, en la forma de vivir, podemos prevenir hacia el futuro. Y un poco eso es lo que nos estamos preparando para esta semana. A ver, tips para prevenir. Mirá, uno grande, uno que te va a interesar. A ver. Yo pensé que iba a hablar con Claudio, así que no estaba tan preparado. Pero tenerte vos adelante es mucho más fácil. Hablemos de mujeres. Sí. Tenemos un gran tema, que es las mujeres estuvieron históricamente subincluidas en la atención de la cardiología. Es decir, la mujer autoignora su enfermedad cardiovascular. La mujer está a veces subdiagnosticada porque los cardiólogos hombres pensamos que es una enfermedad particularmente de los hombres. Nos olvidamos de las mujeres. Y lo interesante es que todo lo que se estudió en dolores de pecho del hombre o de la mujer, se estudió con una población subrepresentada de las mujeres. Es decir, ustedes los desconocen. Vienen de muchos años que sufrimos una visión muy machista. La mujer tenía que arreglar todo y después estaba ella. El marido, la casa, los chicos, todo. Y después estaba ella. Entonces ustedes lo autoignoran. Nosotros los cardiólogos crecimos pensando que había una cuestión de protección, que las mujeres no tenían tanta enfermedad cardiovascular. Entonces la dejamos como de lado. Eso se pensaba antes. Y eso se pensaba porque estuvo todo el efecto de los estrógenos que protegían a las mujeres. Entonces lo que se daba era más tarde. Pero lo que no sabíamos es que se daba igual con arterias de peor calidad y que estaban ignoradas. Entonces, tips. Hablemos de mujeres. Va a estar claramente una mesa donde vienen representantes. Va a estar Patricia Macarone contándonos una realidad local. Cuando hicimos el contáselo de un amigo, una experiencia, preguntarle a la gente de qué se mueren las mujeres. Sería bueno para jugar con la audiencia, pero lo vamos a dejar para la próxima. Y jugamos a preguntarle. Es una buena pregunta. Nunca me había hecho. Sí, claro. Le preguntamos. Ya se lo vamos a preguntar en la próxima. Pero la realidad es que nos mostró el claro nivel de ignorancia que hay de la mujer propiamente de su propia enfermedad. De lo que más mata a la mujer en el mundo. Que es la enfermedad cardiovascular. Entonces eso es hablar de prevención. Y va a estar Patricia contando esto. Contáselo a un amigo, una experiencia que hicimos de averiguar qué pensaba la gente acerca de la enfermedad cardiovascular de la mujer. Y después vienen invitadas de Mildred del Sueldo de Córdoba, que es una de las representantes nacionales en toda Latinoamérica del área de mujer. Viene Narcisa Gutiérrez de Jujuy. Vienen presidentes, expresidentes, futuros presidentes de la Federación Argentina de Cardiología a contar presión, colesterol, diabetes. Pero lo más interesante, porque este es el objetivo, que tal vez estemos acá. Porque hasta acá es todo de médicos. Pero el objetivo es la sociedad. Nosotros queremos que todo el actor de salud esté en este evento. Y están todos. Van a estar los ginecólogos, está Luciano Servit invitado, está Olga Inmarega invitada, están los clínicos que están trabajando todos los días, y están los cardiólogos. ¿Por qué? Porque esto tiene que aumentar la visión preventiva cardiovascular de la enfermedad que más mata en el mundo, que es la cardiovascular. Entonces están todos los actores. Pero el último efector no es el médico. El médico va a estar en el evento. Tal vez yo, y voy a intentar, ojalá que nos encontremos, para poder contarles qué se dijo, que le podamos traducir de lo que salió de eso para la sociedad. Pero el último efector es cuando vos llevabas a tu mamá al médico, vos vas al médico, yo voy a otro médico, o alguien va al médico, para ver cómo cuida su salud arterial. De ese encuentro sale la mejoría del conocimiento preventivo. Que por supuesto que los profesionales tienen, pero siempre es muy bueno escuchar a los líderes nacionales, que vienen a hablar de un tema de que ellos trabajan todos los días, con nosotros que trabajamos en la general. Entonces, este es un evento que enriquece a toda la ciudad. Particularmente en temas tan puntuales como este, cardiología y mujer. Pero te tiro uno más, y están todos los profes invitados, esto se lo digo, están todos los profes invitados, por suerte recién me llamaron, me anoté. El sábado trabajamos en el área de lo que es deporte. Una ciudad que vive con gente corriendo en todos lados. Yo hoy a la mañana me fui a caminar por la sierra como parte de mi concepto de cuidado arterial. Hoy tenemos competencias todo el tiempo. Los profes van a estar, porque vamos a estar hablando de control predeportivo, muerte súbita en el deporte. Yo voy a hablar de si ultramaratón, ultracorazón, a ver si cada vez más es mejor, o hay que buscar un límite. Es una discusión muy grande y muy interesante. Que la hacemos entre médicos, pero por supuesto queremos que estén los profes. Va a estar Adrián Barroso con el micrófono preguntándonos, porque el objetivo es que esto sea para la sociedad, no es para la cardiología. Qué atrapante, te escucho y es muy, muy interesante. Y pensaba mientras hablabas, digo, las mujeres nos hacemos los estudios, ginecológicos, el PAB, la mamografía, el análisis, a ver si tenés anemia o no. Pero pocas veces te mandan a hacerte un estudio del corazón. Bueno, esa es la experiencia con Tassel, una amiga, que lo habíamos llamado así, con Patricia Macarone. Ahora que estás hablando estoy rebobinando. Claro, porque nosotros pensábamos, soñábamos con hacer un proceso de difusión. Porque yo ya no pienso, no pensamos en vos particularmente y en Patricia, particularmente que son edades contemporáneas. Pensamos en hijas, en nietas que van a ir a... Yo quisiera que Tandil tenga una ciudad donde la mujer interprete que tenemos que estar atentos al cáncer ginecológico, porque es fundamental. ¿Quién se puede olvidar de ti? De esta manera diciendo, tú hiciste el papá Nicolau. Es fundamental, esa mujer cambió el concepto del cuidado del cáncer de cuello de útero. De eso no tenemos que dejar nada. La lucha por el cáncer de mama fue tremendo. Pero los cánceres ginecológicos, mama y cuello de útero, son el 6% de la mortalidad de las mujeres. El corazón son el 32% de la mortalidad de las mujeres. ¡Opa! ¡Ah! Te corre como un escalofrío así. Te quedas un bloquecito más porque es muy interesante lo que va a suceder aquí en nuestra ciudad. Y desde ya te convocamos para después de este encuentro, para que vengas a contarnos las conclusiones, porque realmente hay que ir cambiando la cabeza. ¿Cuánto tiene que ver el corazón en las mujeres y los sentimientos? ¿No? Bueno, seguimos con el doctor Luis Zico, cardiólogo. Él es muy interesante. Han llegado muchos mensajes, Claudio, que después me decís para el doctor. Bueno, arrancamos con eso, así después nos metemos de lleno. Un saludo al doctor de la familia Carabajal. Un saludo para el doctor de la familia Carabajal. Lidia Pazucci dice, un saludo al doctor Zico. Es un divino. Qué lindo, muchas gracias. Un divino. Algunos de los mensajes que llegaron para el doctor Zico. Hermosa la conversación con el médico cardiólogo. Me encantó. Un abrazo, Olga. Y todavía falta lo mejor, Olga. ¿Qué más podemos decir? Un saludo grande para el doctor Luis Zico. María Inés. Muy bien. Bueno, nos quedamos, la verdad, charlando esto de tomar conciencia. Y es verdad que por ahí uno se cuida en todo lo otro de campañas de prevención. Pero vos sos un gran luchador con respecto al tema de lo que tiene que ver con la prevención, con el cuidado. Y bueno, hacerse un estudio es parte de la prevención. Exactamente. Y creo que primero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la verdad es que lo que nosotros necesitamos es saber de que es mucho mejor prepararse para lo que va a venir que encontrártelo de lleno. Entonces, este evento que estamos preparando, que es un evento... Que va a ser este fin de semana. Se llama Weekend porque toma viernes y sábado. Arranca a las 3 de la tarde del día viernes en el Hotel Libertador y salimos hasta el día sábado del mediodía. Pero toda la primera parte que es viernes es presión, colesterol, diabetes. Eso es para médicos, nutricionistas, profes de educación física. Y particularmente ahí es más para los médicos. No es para la sociedad. La sociedad la vamos a transmitir, probablemente acá, cuando estemos en la próxima... Ya estás comprometido. Y iremos contándoles las grandes cosas que nos dejó. Pero particularmente lo que nosotros queremos subir es la vara de nosotros mismos, de los profesionales responsables de ese último factor que es el paciente. Cuando vamos a mejorar en el conocimiento es porque vamos a terminar mejorando la calidad de atención a nuestros pacientes. Y el sábado es terriblemente interesante porque... De hecho, mi charla la empiezo con el discurso de un gran cardiólogo que dice todos los fines de semana enterramos un runner. Así lo dice un catalán interesantísimo que es brugada. Y la verdad que así arranca la charla. No lo debería contar porque así empieza. Es frase fuerte. Frase fuerte, no. No solo frase, el discurso es un minuto y pico que él habla. Es tremendo. Y no es que esté mal hacer actividad física. El tema es conocer con la herramienta que estamos trabajando. Porque a ver, si uno compra una moladora, es buenísima la herramienta. Pero si no la sabés usar, es muy probable que dejes algún dedo en alguna de tus maniobras. Con la actividad física pasa lo mismo. Entonces, por eso es que el sábado esperamos a los profes, esperamos a los médicos que están cerca de los que trabajan en prescribir el ejercicio. Porque la realidad es que tenemos que conocer esos temas. Para no ignorarlo. Es todo para todos, en la misma cantidad para todos. Siempre se dice que más es igual a mejor. Yo creo que hay que conocer la justa medida. Y de eso vamos a trabajar. Está también el fanatismo. La persona que arranca es muy difícil, como todo en la vida, encontrar un punto medio. Esto de empezar a tomar conciencia que es fantástico, que tenemos que hacer actividad, caminata, movimiento, alimentarnos mejor, juntarnos con amigos. Todo esto que se repite para todas las enfermedades. Cuando alguien empieza una actividad, como puede ser el running o otras actividades, muchas veces pasa este fanatismo. Como que es difícil encontrar un punto medio y ahí creo que están los profesores para guiarnos. Lamento que no tenga más espacio en cuanto a un disertante más. Porque hubieras entrado perfecto. Si vos hubieras arrancado con ese discurso grabado que le pediría la cinta a la gente, le diría, escuchen lo que piensa alguien que no tiene nada que ver con la cardiología. ¿Sabes por qué? Porque sos el último efector. Porque lo tenés claro que es así. Porque todos estamos viendo lo mismo. A todos nos está pasando esto que uno se da cuenta que a medida que vas cumpliendo años, al principio como que sos inconsciente, como que crees que nunca te va a pasar nada. Después cuando te vas haciendo consciente de tu propia vida, de tu cuerpo, empezás a decir, no, voy a tratar de comer más sano, voy a juntarme más con amigos, voy a salir a caminar. A mí no me gustaba. Y lo hago porque ahora siento que me trae un beneficio. No me gustaba ir al gimnasio. Y lo hago porque siento que estoy ayudando para tener una vejez digna. Es tal cual. Porque te estás acercando a lo que hacía la especie humana en el pasado. Hace dos millones y medio de años que hacemos lo mismo. No lo podemos cambiar. Por eso es que acá el objetivo es que el sábado ajustemos esa herramienta que está cambiando la salud vascular, que es la actividad física, que lo verdaderamente nos está haciendo cambiar para bien la actividad física, es el elemento, es el tratamiento que nos falta en ningún clínico, en ningún cardiólogo. Hoy no te puede decir si no tenés la prescripción de actividad física. Haga actividad física tantas veces por semana. Pero el punto es, conozcamos bien la herramienta entre todos los que la ejecutan, los que la prescribimos, los que estamos en este escenario, para que sea francamente una gran ayuda preventiva sobre la salud cardiovascular. Por eso es que creo que este weekend es interesante. Primero porque tenemos invitados de todo el país. Tiene gente de Jujuy, Salta, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Gente de la región, vienen de Mar del Plata, vamos a estar los actores locales, estamos todos. Pero para la región va a ser de gran importancia, para la región. Claro, yo voy a ir a un médico y me va a decir, hacete el chequeo cardiológico, ¿qué me tengo que hacer? Pero desde ya, fíjate que ya te estás preocupando por cuidar tu corazón, cuando antes de esta charla no estaba tan dentro de tus prioridades. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que, podemos decir esto, ya cumplió un rol si la gente que está del otro lado de la pantalla entendió de que esto nos va a hacer más grande a todos en el área preventiva. Que hay algunos cuidados que tenemos que tener y que todos vamos a crecer con este evento. Los profesionales del área de la medicina, los profesionales del área de la nutrición y también los profesionales de la actividad física. Pero no quiero dejar de decir algo que es sumamente importante. El sábado al mediodía, a las 12, hay un taller del Banco de Alimentos. Un taller donde van a mostrar la grandiosa obra que están haciendo cuando enseñan a comer mejor, cuando enseñan a cocinar mejor y cómo están modificando el tema del sobrepeso con solamente adecuar la nutrición del desayuno. Datos fundamentales de una entidad ONG de orden nacional que tiene un impacto tremendo. 12 del mediodía va a ser libre, gratuito para la comunidad. Los invitamos a todos que vengan porque vamos a hacer que Banco Alimentos Tandil, que ya es grande, sea más conocido y con una impronta social fuerte con la cardiología. El doctor Luis Higo tiene esto, que lo escuchás y te atrapa y desde siempre me encantó cómo tratás a la enfermedad y a la persona como un todo, con una integralidad. De esto que, bueno, siguen haciendo actividad física, pero te esperamos para que nos vengas a contar después de este encuentro. Y que vos lo sigas contando así como lo dijiste antes. Me encanta, gracias Luis. Como siempre, el doctor Luis Higo se ve en un fin de semana fantástico, un weekend para tomar conciencia de nuestra propia vida.